Mariano Melgar es el símbolo y personaje más importante de toda la historia arequipeña y sin embargo en la memoria colectiva y especialmente en nuestros jóvenes y niños es un símbolo hueco porque poco o nada se sabe de su vida, obra y trascendencia que yo espero contarles en 19 microprogramas en homenaje al Bicentenario del Sacrificio Patriótico de Mariano Melgar Melgar tan solo vivió 24 años, entre 1790 y 1815, es decir, a fines del siglo XVIII y principios del XIX. En esa época Arequipa, el Perú, América y el mundo estuvieron convulsionados en un grado tal que casi no existe parangón en la historia universal. Se producía el cambio del régimen feudal por el orden capitalista. Señalaré algunos hitos. En 1776 se logró y declaró la independencia de los Estados Unidos de América, 14 años antes de que naciera Melgar. En 1789 estalló la Revolución Francesa, un año antes del nacimiento de Melgar. Los excesos de los jacobinos en el curso de la Revolución Francesa produjeron una feroz reacción con los gobiernos y las campañas militares dirigidos por Napoleón Bonaparte entre 1799 y 1814, cuando Melgar tenía de 9 a 24 años de edad. En España se procesó también una formidable crisis política que tuvo sus momentos más visibles cuando Madrid, la capital española, fue invadida y sojuzgada por Francia. Napoleón entregó a su hermano José la corona española en 1808, cuando Melgar tenía 18 años de edad. Después de la abdicación de sus reyes, que eran también emperadores de las Indias, entiéndase Hispanoamérica, los españoles establecieron un congreso que organizó la resistencia en Cádiz a partir de 1810. Ese congreso celebró y promulgó la Constitución de Cádiz de 1812, que consagró algunas propuestas democráticas muy favorables a América, como la elección por votación popular de los ayuntamientos, hoy municipalidades, de España y América, la supresión de los tributos indígenas, la igualdad entre criollos y españoles para ocupar cargos públicos, el reconocimiento de las libertades de pensamiento y de prensa, etc. Esta situación tan especial de la metrópoli alentó y produjo condiciones objetivamente favorables para la independencia de América, donde muchos patriotas protestando contra los invasores franceses de España, en realidad protestaban contra el dominio español en América. La situación en el virreinato del Perú y en los otros de América era también confusa y difícil. A la decadencia de la explotación minera de Potosí, al empobrecimiento de los criollos por la supresión de las encomiendas, a la cada vez más beligerante rebeldía de los indios, mestizos y criollos, recordemos que la rebelión de los pasquines en la Arequipa de 1780 y las sublevaciones de Tupac Amaro y Tupac Catari y las consiguientes represiones militares habían convertido en un polvorín al sur peruano, tan solo unos cuantos años antes de que naciera Melgar. En esa época convulsa se originaban y expandían nuevas ideas a partir de la independencia de Estados Unidos, la revolución francesa y la invasión de España por los franceses. Esas nuevas ideas de libertad, igualdad y fraternidad se expandían en América a pesar de las prohibiciones y castigos que los virreyes y la iglesia católica daban. Tengamos presente, por ejemplo, que la Carta a los Españoles Americanos del Precursor Arequipeño de la Independencia, don Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán, se publicó por primera vez en 1799, muerto ya Vizcardo y cuando Melgar tenía nueve años de edad. Por todo ello, comenzaron a surgir en América una serie de movimientos separatistas, entre los que destacaron las juntas de gobierno de Buenos Aires, Bogotá y Chile. En el Perú hubo varios levantamientos, como la conspiración de Aguilar y Ubalde en Cusco 1805, el primer grito de Tacna dirigido en 1811 por Francisco Antonio de Sela, el levantamiento de Huánuco de 1812, el segundo grito de Tacna liderado por Pai Lardele, 1813. Téngase presente que entonces, Tacna era una pequeña población que pertenecía a la Intendencia de Arequipa. Y además, la rebelión del Cusco de los hermanos Angulo de 1814, en la que intervino Melgar, como veremos en otro programa, fue la más importante de todas las rebeliones precursoras de la Independencia peruana. Todas las circunstancias históricas descritas tuvieron repercusión en Arequipa. Además, Arequipa vivía en una crisis económica muy grande. La decadencia de la minería de Potosí en el Alto Perú había desdibujado el dinámico circuito económico al que Arequipa concurría exitosamente con el comercio de la producción agrícola y de sus vinos y aguardientes de sus valles. En esa época y mundo convulsos, le tocó vivir a Melgar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!